Yeah, yeah, no bajo, los dejo abajo, yeah, steady chopper, yeah, uh, yeah En la altitud es donde me mantengo, lo que digo yo ese es mi precio, pasan de feria para hacer tu show, miyaki, elevated kush when I blow, miyaki, anticipated, operated high, miyaki, you best believe, homie, when I fly, miyaki, ah, contrato, es lo que quieren de mi, de mi, me enseñan lo que quiero, yo les digo que sí, ah, lo primero es dinero, después ya empieza el show, el chave en todo seca seca hasta KCMO, it's that kush that we blow, yeah, we making it hot, on the top nigga, es donde nos encontrarás, seremos leyendas como el comediante cantiflas, steady chopper en KCK, no se olviden de pibas, elevado si averiguas, maleantes si te fijas, fuerte como lagartijas, lo hago por mis dos hijas, pa' que sepas yo no bajo y tampoco me rajo, profesional es mi trabajo, para mi eres novato, en la altitud es donde me mantengo, lo que digo yo ese es mi precio, bastante feria para hacer tu show, tuyaki, elevated, kush when I blow, tuyaki, anticipated, I've been rated high, tuyaki, you best believe, homie, when I fly, tuyaki, anticipated, well created, I flow when I'm faded, un locochón en la canción, la gente quiere acción, las morras gritan si me ven llenas de emoción, me quieren ver a mi el pibas de las grandes ligas, pagan lo que sea, con tal de verme en un show, god damn cushion, got my eyes low, el dinero en la bolsa, pues primero pagaron, los mejores promotores luces apagaron, cuando mi nombre anunciaron, it was curtains nigga, it was certain nigga, the disco was gonna kill it, KC was gonna feel it, siempre es así, ve y dile a tus amigas, pigo hasta el que vi, en la altitud es donde me mantengo, lo que digo yo ese es mi precio, bastante feria para hacerte un show, tuyaki, elevated, kush when I blow, tuyaki, anticipated, I've been rated high, tuyaki, you best believe, homie, when I fly, tuyaki. ¡Suscríbete!